No, yo estaba convencido de que el equipo iba a hacerlo bien, porque los veo trabajar y sabía que iban a darlo todo y que el equipo iba a estar ordenado y que el equipo iba a intentar ganar el partido. Creo que hemos tenido ocasiones como para ganarlo, ellos han tenido alguna, pero nosotros pienso que hemos tenido más ocasiones y bastante control de un partido ante un equipo muy difícil. Venir aquí, tirar la puerta más que ellos y apretar como hemos apretado y jugar como hemos jugado con las bajas que teníamos. Creo que como entrenador estoy muy satisfecho porque los jugadores han hecho un trabajo excepcional. Es difícil decirlo porque hemos hecho bastantes buenos partidos, marcar 5 o 6 goles y controlar los partidos como lo hemos hecho, partidos como el del Athletic y demás. Creo que es un partido de 90 minutos de máxima intensidad, un partido donde se ha mantenido el ritmo con y sin balón y en ese aspecto se suman muchas cosas que vemos en los entrenamientos a diario y que hoy hemos visto también en un partido de este nivel, porque la cuestión es hacerlo además a este nivel. Creo que lo que hemos conseguido, un equipo agresivo, incisivo, que buscase la portería contraria y que trabajase echando una mano en el medio campo, donde ellos tienen mucha gente que toca bien, lo que se ha conseguido. Hemos visto el peligro de Gesell, el peligro de Lucas, de Cristiano, de Isco llegando desde atrás, los centrocampistas. Todas las cosas que habíamos planteado se han venido desarrollando, sucediendo de forma positiva. Nos ha faltado algún pequeño detalle siempre en alguna cosa en el aspecto defensivo o en el ataque, pero creo que el balance es excepcional. Yo creo que solo decir los nombres de los tres que han jugado más los que han salido de banquillo significa que la defensa y el equipo en la fase defensiva lo ha hecho de una manera excepcional. Es más mérito de nuestros jugadores que otra cosa. Yo creo que hemos hecho méritos con lo que teníamos para ganar el partido. Por eso no le puedo quitar nada a los que han jugado, a los que han estado empujando desde el banquillo. Creo que el equipo ha hecho un partido, dadas las circunstancias, no bueno, sino excepcional. Gracias. Gracias. Gracias.